A ver, hay veces que hacer el bien no trae el bien en reciprocidad. Y cuando uno tiene ciertos principios, ser la causa del mal acaecido a la persona que te hizo un bien, aún sin ser la causa directa, es motivo de vergüenza. Y eso es lo que me acaba de acontecer hoy, cuando tuve acceso a un video de Luis Denner, en el que refiere haber sido censurado en Facebook por una publicación en la que pedí ayuda para que yo pudiera disponer de algunos medicamentos que necesito y de los que carezco o tengo muy poco. Aunque no me gusta hablar de mí, esta vez es necesario para poder ponerlos en contexto. Yo soy paciente de POC, o sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también padezco diarritmia auricular y he padecido cuatro paros respiratorios. Por lo que tengo que disponer, además de mi botellón de oxígeno medicinal, de ciertos medicamentos que no voy a mencionar porque puede que me pase lo mismo que Denner. Pues la causa de su suspensión fue precisamente la mención del nombre de esos medicamentos que de paso no tienen nada de prohibitivos, son solo soluciones para aerosoles, tabletas broncodilatadoras, tabletas antialérgicas y gotas nasales para descongestionar. Yo todavía no comprendo qué vieron de subversivo, peligroso, narcótico o pornográfico en esos medicamentos. Y para colmo, la iniciativa la tomó Denner a partir de un chateo que compartimos en el que se interesó por mi salud y me preguntó si se me estaba haciendo difícil obtener los medicamentos. La respuesta, viviendo yo en este país, es obvia. Y ni siquiera me había llamado para eso. Fui yo quien lo contacté, porque algunas personas, y no todas con mala intención, me dijeron que Denner estaba compartiendo mis publicaciones y que cobraba por eso. Y entonces lo contacté, lo llamé para decirle que tiene todo mi permiso para compartir mis publicaciones y no solo él, todo el que quiera. Y si hacen dinero con eso, mejor, porque yo no tengo interés material en lo que hago. Solo tengo la satisfacción personal que representa la libertad en el decir y me siento complacido cuando mis ideas despertan nuevas conciencias y ese es mi pago. Así que para reciprocar de alguna forma, y como nunca le pido a nadie que haga algo, solo les informaré a todos los que vean esta publicación, que Denner cuenta con dos perfiles en Facebook. Uno a nombre de Luis Denner y el otro a nombre de El Denner. Yo me suscribí a ambos perfiles, porque cuando una bandera cae en medio de la batalla, es un honor asirla antes de que caiga al piso y enapolarla con orgullo. Muchas gracias.